Así como hoy duelo en diferentes partes de Colombia, porque no solamente en Medellín se rindieron tributos en muchas ciudades de Colombia, en muchos lugares de nuestro país, también la noche anterior, digamos que se sintió de manera íntima y muy personal por parte de los colombianos, esta tragedia de los amigos del Chapecoense. Muy emotivo y solidario fue el homenaje que en Manizales, frente al Estadio Palo Grande, los hinchas del Once Caldas y muchas personas del Común, le brindaron a las víctimas de Chapeco, incluidos los jugadores del Chapecoense de Brasil. No menos de mil personas con camisetas, flores y velas blancas encendidas, se reunieron en torno a un improvisado altar para con minuto de silencio y luego muchos cánticos, decirle al mundo que Manizales y Caldas también es hincha del Chapecoense y rendirle el homenaje póstumo. Fuerza Chapeco, esa es la frase que decían payaneses quienes encendieron velas en honor a los jugadores periodistas y tripulantes que murieron. Con banderas, cánticos y consignas, aficionados del fútbol se agolparon frente a la Catedral Basílica de Popayán para rezar por las víctimas del accidente de la Mía. Enseñamos a los demás países que Colombia no solo es guerra, no es solo pelea, sino que Colombia también es fútbol y solidaridad con las demás personas. Con velas y camisetas blancas, decenas de personas se congregaron en la Plaza San Francisco de Florencia para rendir un sentido homenaje a las víctimas. En el minuto de silencio también participaron hinchas de diferentes equipos de fútbol colombiano como gesto de reconciliación. Nos une eso, nos une el dolor frente a una tragedia tan grande como esta, expresar nuestra voz de aliento a las familias, amigos y todos los que tengan que ver con esto del fútbol, del periodismo y las empresas autotransportadoras que también cayeron ahí en esta tragedia. Decenas de samarios rindieron tributo a las 71 personas que murieron. Con velas encendidas, pancartas de apoyo y arengas en favor del chapecoense, hinchas de la Unión Magdalena homenajearon a las víctimas del accidente registrado en tierras antioqueñas. Las voces de condolencias se extendieron en varios municipios del Magdalena.